El doctor Jorge Paz es investigador del CONICET y de la Universidad Nacional de Salta y sube en la Facultad de Ciencias Económicas exponiendo un método que él tiene para medir la pobreza que no es únicamente la cuestión humanitaria de lo que uno recibe o entra en el hogar sino que hay otros factores que él considera que no mide el INDEC Tenemos el reconocimiento de que no hay una forma de pobreza única La pobreza como la concebimos oficialmente es la pobreza por falta de dinero, pobreza monetaria y la propuesta de medición que he presentado acá para discutir y para trabajar es una propuesta de medición de la pobreza basada en múltiples dimensiones trasciende en la esfera del ingreso, abarcamos aspectos tales como la educación, la salud la salud en términos de saneamiento básico, vivienda, protección social, empleo, acceso al agua es decir, un conjunto de derechos que hacen de la visión que se tiene a por eso una visión multidimensional no solamente enfocada en uno de estos aspectos sino en el conjunto La medición por una única dimensión, pongámosle el caso del ingreso solamente deja oculta un conjunto de personas que no están privadas en ingresos es decir, generan un ingreso suficiente para estar fuera de la pobreza pero que tienen privaciones en sus derechos básicos o sea, sus derechos básicos están siendo vulnerados de alguna manera esas personas no aparecen en esa medición oficial nosotros sabemos, porque lo dice INDEC y lo informa oficialmente y el Estado argentino lo reconoce como tal que el 35% de la población estamos hablando de más o menos 15 millones de personas en la Argentina son pobres por ingresos pero no estamos mirando dentro de ese grupo que hay un grupo muy importante alrededor del 21% de la población total digo, alrededor del 20% más precisamente el 21% de la población total que también, no solamente son pobres por ingresos sino que también tienen algún derecho vulnerado la definición de pobreza es esto de que consideramos que una persona es pobre si no logra consumir las calorías que son necesarias para poder sobrevivir ese sería el concepto de indigencia más puro digamos que estamos considerando una canasta básica alimentaria pero también consideramos que una persona es pobre si a pesar de tener las calorías necesarias o de ingerir las calorías necesarias para poder subsistir no tiene cómo vestirse, cómo alimentarse si una niña o un niño no va a la escuela o va a la escuela pero tiene algún problema en la escuela como por ejemplo problemas de repitencia, de sobredad si una persona vive en una vivienda que no tiene acceso al agua o algún derecho básico también es considerada privada en realidad como resumen consideramos seis dimensiones no monetarias le llamamos porque no la estamos midiendo por dinero son dimensiones como te decía educación, empleo, protección social vivienda, saneamiento y agua que se agregarían a la definición de pobreza por ingresos que incluye esta idea de indigencia o carencia de dinero para comprar los alimentos básicos